No dejes mi encuentro de ti, no quieras que esté vio contigo, no hagas un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Seguro no volveré, aunque me hagan pedazos en la vida, si una vez por el locura que hable, voy de mi alma y estarás despedido. No volveré, el amor por Dios es perdida, el oído del arco de la vida, no volveré, no volveré. No volveré, al saber que brillar conformado, un arroyo de un niño helado, no me dios un recuerdo de mí. Me quedo callado, solo un niño dormí, que puede despertar con apenas un río, cuando menos de los pies, cuando menos no bajé. Sé que un día no me aguantó y te pido, y te lo pido a las pies, y te lo pido a las pies, y te lo pido a las pies, y te lo pido a las dos, con algo pa' pedir. Me gustabas cuando te veo, de mis sueños no has vivido, y te sospechas cuando te romperé. No volveré, no volveré, no volveré. Y yo no me lo he convencido Yo quiero un mundo contigo Y tú lo que vale la pena esperar Esperar, esperar un suspiro Una señal del destino No me va a disponer Yo no lo he convencido Hoy estamos celebrando Más a ti no me hagas miedo No me hagas luz desde la muerte Somos papas, pero no me hagas luz Más a ti no me hagas luz Más a ti no me hagas luz Más a ti no me hagas luz Pero déjenme presente A mi gente Mi familia Ya lo ves Hablamos a la vez Y después Siempre ya lo ves Pero cuando a las cosas cantar Ya no siempre está Y la humildad Con mi gente sencilla Con el amor Grito por la familia Quiero brincar Porque mi gente sencilla Con el corazón Grito por la familia Venga, venga, venga 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 Brindo por la familia, quiero brindar por mi gente sencilla, el corazón brindo por la familia, brindo por la familia.